La clase de Barcelona Pérdida de Barcelona Versus independiente del baño Primero comencemos Saludos compañeras en un nuevo programa Torero Forever Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Por estar conectada Toda esa gente que nos apoya en el canal de Youtube En el canal de Facebook No te olvides de suscribir también al canal de Youtube Y compañeras Bienvenidas, saludos Saluditos Rich Y saluditos a cada uno de nuestros seguidores Así es, bienvenido A un programa más de Torero Forever Ya somos 3.711 Seguidores, muchísimas gracias Gracias por la confianza, gracias por todo Y seguimos creciendo Día a día, no se olviden por favor De suscribirse A nuestro canal de Youtube Torero Forever Por favor Y hay que comentar Lo que vimos Y lo que expectamos Pues el encuentro entre Independiente del Valle El campeón De la recopa De la sudamericana Y la recopa Contra Barcelona Sporting Club Así es compañero Más allá de la derrota Es la forma en cómo Juega Y cómo se plantea Barcelona De verdad que yo estoy sin palabras Y ahorita me da risa Y me da coraje Al mismo tiempo Creo que Me sale la risa Pero no es porque Quiero reírme No creo que es de los nervios De ver La desesperación De De ver a nuestro equipo De nuestros amores Sabemos que Independiente del Valle Es fuerte No lo No lo No lo niego Pero tampoco es Invencible Como Un loco Por ahí me salió Me escribió por interno Diciendo que sí Que Independiente es el mejor equipo Que tiene el Ecuador El mejor equipo sí Fuera Jugando a recopa Jugando a libertadores Y todo Sí No lo niego Es muy fuerte Independiente del Valle Pero aquí en Campeonato Nacional Es un equipo cualquiera O sea Un equipo común y corriente No es el mejor Que tiene el Ecuador Es un equipo Cualquiera Y ya basta O sea De tantos años Estamos jugando en altura Y Que no se puedan adaptar Los jugadores Jugar en altura Sé que es complicado Pero por eso Hoy se entrenan Mañana es tarde Están con todo O sea ¿Qué mostrar? Para mí Yo no vi juego No vi para nada Absolutamente Que veían Cómo se metían Los Independientes del Valle Y les hacían bailar Y ellos brazos cruzados No hacían nada Los veían Nomás como hacían la jugada Y se quedaban ahí Teníamos dos delanteros Que no entiendo Para qué puso dos delanteros No había quienes de balón Para que hagan goles Pues tampoco O sea La única oportunidad Que tuvimos Fue la de Bauman Que se la comió Solito Con el arquero De ahí Yo creo que no se vio nada Absolutamente Nada No sé compañero ¿Qué quiere decir usted? Bueno yo Para compartir Un poco de esto Compañera Después de ver La triste presentación De mi equipo Y se habló como hincha Triste digo Porque No puede ser Que antes de jugar Un partido Pongas una alineación Un planteamiento Defensivo Con tres volantes De marca Que realmente Lo que mostró El profesor El técnico Bustos En ese partido Que se iba a defender Y a jugar Con un doble nove Que realmente No hicieron nada Porque si no Eran amestecidos Por esos centros Que metían Por una o dos Ocasiones de peligro Ocasionó En el primer tiempo Y la mayoría En el segundo tiempo No puedo entender Que un equipo Que tiene una plantilla Un plantel Tan grande Que cualquier equipo De la Liga Pro de Ecuador Lo quisiera tener Vaya a Que supuestamente Ni defenderse Porque Ni se defendió bien O sea Si me hubiera dicho Que esos centros Iban tan fácil En los independientes Que por el lado Por el lado derecho Del chileno Este Dos centros Que en uno de esos Salió ya un gol Barcelona No generó Lamentablemente Nada Ni siquiera Se supo defender bien ¿Cómo hay Díaz ¿Cómo hay que decir? ¿Cómo hay que decir? ¿Cómo hay que decir? Richie Lo que más coraje Me da a mí Sabiendo que Por la propia boca De Busto El director técnico Yo me recuerdo En una entrevista Que le hicieron A Busto Él dijo que Pineda No se sentía Bien jugando Por derecha Pero si ya lo estaba Probando A Portocarrero Por derecha ¿Qué hacía jugando Por ese lado Pineda? Si él sabía Él sabe Que Pineda No se siente Bien jugando ahí ¿Qué hacía? ¿Por qué los cambió? ¿Por qué justamente En este partido Cuando sabemos Que Independiente Y la altura Nos cuesta mucho jugar? No entiendo ¿Por qué? Si Portocarrero Por ese lado Lo estaba haciendo bien Y Pineda Por el otro lado Lo estaba haciendo perfecto Porque ese es el lado De Pineda Esa es la pregunta Que creo que todos Como hincha Nos estábamos haciendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo eso? Lo que tienes que entender Es que el profesor Busto Todavía no sé Hasta cuándo Quiere probar O hasta cuándo Quiere hacer Cosas que le den Resultados O sea Ya mismo llegamos A la Copa Libertadores A los partidos De fase de grupo Y todavía el profesor No tiene un equipo Que le pueda sacar Resultados Cuando sean Los encuentros De visitantes O sea No entiendo ¿Qué quiere probar? ¿Qué quiere descubrir? O sea No sé Bueno Tal vez también Estamos comentando Todo esto negativo Porque si hubiera salido El gol de Bauman Si hubiera sacado ¿Qué quiere? Tenemos Yo creo que tenemos Los mejores jugadores En Barcelona Creo que ni ellos mismos Se entienden No creo que ni ellos mismos Se lo están creyendo Lo que son Lo que juegan De verdad De verdad No sé ¿Qué hacía Díaz En la banca? No entiendo ¿Qué hacía Díaz En la banca? Si es el que te genera Jugada Es un partido Que tú tienes que ganarlo O ganarlo Porque ya tienes Un solo partido ganado Y el otro era perdido O sea Tenías que ir a ganar O ganar tres puntos O por lo menos Por lo menos Empatar un partido Que te cuesta En la sierra O sea ¿Qué hacía? Adónis Preciado Adónis Preciado En altura Es bueno El Titi Ortiz ¿Qué hacía en la banca? Y si hablamos De otro jugador Que nunca se lo vio Pero ni en banca Es el Loco Cortés ¿Qué es de la vida De Loco Cortés? Alguien que esté aquí Me puede decir Por favor ¿Qué es de la vida De Loco Cortés? Yo esperaba verlo debutar En los once A Loco Cortés Pero ni en banca Lo vio a Loco Cortés No sé qué está pasando Con todos estos jugadores De verdad No sé ¿Qué quiere gusto? O no sé ¿Se le pagaron Para que se deje ganar? O no sé De verdad Que no lo entiendo A gusto todavía ¿Qué quiere experimentar? Como digo Ya son tres fechas Y como usted tocó el tema Ya se nos vienen libertadores Ya se nos vienen libertadores Nosotros como hinchas Estamos preocupados Porque sé Que lo van a dejar Lo van a dejar abandonado El campeonato nacional Y al fin y al cabo Nos vamos a quedar Sin pan ni pedazo Ni libertadores Ni ¿Cómo se llama? Cuando quieran reaccionar Acá en campeonato nacional No vamos a valer para nada Absolutamente nada Bueno Compañera Yo lo que quería contar Era el segundo tiempo Barcelona cambió un poco Pero ya al final O sea No sé No sé también Los cambios ¿Por qué el entrenador? Ya te he dicho un ratito Dice Ángel Créame a mí Bueno Soy media No leo bien Porque no tengo el otro cel Dice Créame amigo Uno siempre le ha tenido fe al equipo Pero si comienzan A preocuparnos Cuando se juegue De visitante Y Dios quiera El equipo comience a levantar cabeza Porque no Queremos que el equipo Pelee De la media Tabla para abajo Así es Ángelito Estamos muy 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 Preocupados Estamos en el 12 Un poquito más Estamos en lo último O sea Y de aquí se nos viene un partido No se nos viene para Recuerda el Vichy Que se nos viene para Y cuando Barcelona Tiene para Olvídate que el partido Que viene lo perdemos Y nos toca con Muchirruna Yo creo que todo el mundo La ganó No Perdón Nos toca con Creo que sí Muchirruna creo No Con Muchirruna Con Muchirruna Sí Nos toca con Muchirruna Todos les han ganado A Muchirruna Y vas a ver que el pato Va a ser Barcelona Téngalo aquí por seguro Creo que Barcelona Va a ser el pato De Muchirruna Porque esos equipos Bueno ya no son pequeños Ya no son pequeños Son fuertes Todos son fuertes Y peor cuando Barcelona tiene para Como te digo Richy Cuando Barcelona tiene para Llega al siguiente partido Es un desastre Una vez más comprobado Con Independiente del Valle La vez pasada Hace 15 días No se jugó Se jugó este fin de semana Y fue un desastre Todos perdidos Nadie quería hacer nada El único que se sabe Va por ahí Es Burray Porque si no fuera por Burray Creo que hubiéramos venido Con 7 o 6 goles a 0 Increíble Burray nos sacó Nos albore De venir con tanta vergüenza Porque Independiente del Valle Nos bailó Nos bailó por delante Las puntas En medio En defensa Por todos lados Nos bailó Lo único que no se jugó A bailar fue Burray Porque sacó como 6 goles Yo Yo te quería contar esto Con lo que compartía Con el compañero Ángel Si es verdad Barcelona no tiene que pelear Media tabla para abajo Barcelona tiene que pelear Ni siquiera la media tabla Barcelona tiene que pelear Los primeros puestos Porque el hincha Y Barcelona Es así O sea El Barcelona Acostumbró a su hinchada Que esté peleando Siempre los campeonatos Los títulos Por eso que Por eso que la gente Que está en Barcelona Aparte de ser un privilegio Que estar en el equipo Más popular Del Ecuador El más grande Pues es una presión Que tiene cualquiera Que esté en el equipo La verdad Yo lo único Que podía comentar No sé por qué Busco Todavía tiene que esperar Hasta el final De un partido Para hacer cambios Faltando 5 o 10 minutos A hacer cambios Eso es normal De ese tipo Y eso es normal Díaz Díaz Está claro Tiene que tener El primer tiempo O sea Es un jugador Que genera Que tiene la pelota Pero bueno Él quiso experimentar Con tres volantes de marca Piñatares Pésimo partido de Piñatares Y ¿Cómo se llama? Este Gaibor La verdad Pésimo El partido de Piñatares Por ahí Gaibor ¿Qué más podía hacer? Si Más tenía que estar pendiente De la marca Para que no Suba a vender el caiseo Y el uruguayo Pues Rodríguez La verdad Estaba muy Más que marcando Porque En el ataque No se lo veía Y yo La verdad En este partido Barcelona Pues Que ha demostrado Que va a jugar Con un miedo A la capital Con un miedo A Quito Porque no sabe Ni siquiera Poner un once Yo no soy técnico No soy ningún Analístico De fútbol Ni nada Pero Lo que yo puedo ver Y aprovechar Lo que me paso viendo El partido del equipo Ver esto de mi equipo La verdad O sea Es una decepción Ver cómo tiraban Solo centros Para generar ataques Cuando entró Díaz Y que entró Este Creo que se llama El El que era El que era Arce ¿No? ¿Cómo se llama Este aquí? Luis Arce Bueno Este Este El que entró Casi al final Van a diez minutos Cómo Cómo buscaba Cómo intentaba Generar Cómo marcaba Barcelona Buscó algo O sea Pero la verdad ¿Qué pueden hacer En diez minutos Díaz Fidicevky Y este jugador Sí Tal vez Puedan generar un empate Que están que reclaman Por un penal Que también Que no pitó ¿Qué penal? Eso está claro Están pitando los penales Están teniendo los penales O sea No hay más penales Eso es todo Eric Zavala Gracias Aguante Barcelona Gracias por apoyarnos Sigue compañero Lo peor que Lo peor que los rivales Directos de Barcelona Están arriba Súpermente arriba El MLE Independiente del Valle El Nacional Están arriba En la tabla Primero Segundo En cuarto lugar Está hasta Gualaseo Imagínate Gualaseo en cuarto Y qué vergüenza Nosotros en doce Teniendo el equipo Que tenemos Es por estar Entre los primeros Segundo lugar Peleando solamente Por gol Diferencia Digo yo Bueno Pero de verdad No entiendo O sea Ya vamos A la cuarta fecha Donde va a venir Pero si esto recién comienza Que no Aunque recién comience Barcelona tiene que asegurar Los puntos Que más Que más tiene que hacer Para por lo menos Lograr Ganar la primera etapa Recordemos que ya viene Copa Libertadores Y seguro Se va a enfocar El equipo En Copa Libertadores Porque la verdad La Copa Libertadores Es lo que Barcelona Tiene que alcanzar Pero si también Le han votado La Copa Ecuador La Liga Pro Le damos Un paquito pedazo Y ya hacemos Aquí tenemos Las declaraciones De gusto Richie Dice Nosotros tuvimos A ver Nosotros tuvimos Las posibilidades Y no las aprovechamos Lo demás No preocupa Dice Hay que ocuparse De hacer las cosas Mejor Y no preocuparse Señor gusto ¿Cómo no nos vamos ¿Cómo no nos vamos A preocupar Si hasta A la vez Encuentras un once Ideal? O sea ¿Cómo no nos vamos A preocupar Si no hiciste nada En la capital? ¿Cómo no nos vamos A preocupar Si hasta ¿Cómo no nos vamos A preocupar si no nos vamos A preocupar si no sé Señor de verdad? No sé qué tiene en la cabeza Vamos a estar contenta Vamos a estar feliz Los hinchas hacen todo Por ir a un partido De acompañarte De ir Dejar hasta de comer Muchas veces Hay familias que están 3, 4, 5 Y no se van a preocupar O sea La hinchada Entonces salió contenta De verlo jugar Fatal La hinchada La hinchada Tan ignorante La hinchada La hinchada Una vez más ¿Cómo demuestres Hinchada? ¿Cómo te va a apoyar? ¿Cómo va a apoyar El equipo El equipo de los amores? O sea Alentarte A cantar 90 minutos Para ver A un once Que por más que Los jugadores quieran Pero yo creo que No entienden Los jugadores Ni el planteamiento Que Bustos quiere hacer O sea No sé quién entiende A quién Pero la verdad Barcelona Basta Sonra En esa foto Que circula De que Bustos Está lamentándose De que está Llorando La verdad Y la foto también Que sale de un padre Cargando a su hijo Como lloraba Llorando Porque su equipo Barcelona perdía Eso No tiene No tiene nombre No tiene A ella no le importa nada Bueno Ahora sí Me voy a poner contenta Porque le voy a dar Un saludito Muy pero muy especial Está de cumpleaños Ronaldinho Gabucho Recuerda que estuvo En nuestra noche amarilla 2016 Si no me equivoco Feliz cumpleaños Gracias a la gente Que nos está apoyando No te olvides Seguirnos en el canal De YouTube Comparte también A los compañeros La gente Que nos apoyen Para seguir creciendo También que tenemos Nuestro canal En la página De YouTube Así como puedes compartir Compañero Bueno Igual yo sí Quiero hablar un poquito Del arbitraje De Barcelona Este señor Está jugando Este señor Bueno No me estoy quejando Porque O sea No es que estoy diciendo Que por la culpa Del arbitraje Ahorita perdió Barcelona Perdió Porque se lo merecía perder Perdió Porque no hizo nada No levantó la cabeza No pusieron nada O sea Caminaban Y veía como Independiente del Valle Le jugaba Ellos fueron Los mejores espectadores Los mejores hinchas Que estuvieron ahí Cerquita Viendo como Jugaban los jugadores Y ellos estaban ahí Viendo Con la boca abierta Abrazos cruzados No hacían nada O sea No estoy poniendo Escusas De que perdimos Por el arbitraje No es que ya basta Hasta cuando Este señor Este señor Este ¿Cómo se llama? Aragón Hasta cuando nos citas mal Yo Ese penal Que él pintó Sinceramente Yo lo vi Una y mil veces Y lo sigo viendo Y para mí No fue penal Y obvio que no No O sea Burray O sea Se lo comió el penal Si no hubiera otro gol más Pero el que sí Yo vi que sí O sea Para mí fue penal Es el que le El que le Cuando lo agarran Del brazo A ¿Cómo se llama? A 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 Sin criterio Este Aragón Peormente Sin criterio Aragón Porque Aragón Es el árbitro Y Orbe Estaba en el En el bar O sea Todos dos sin criterio Todos dos en contra De Barcelona Hasta cuando Alfaro Moreno Se deja ver la cara Y decir Basta Ya Hasta cuando Gracias por el apoyo Y gracias a los que estuvieron aquí conectados No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Toreros Forever Como dije una vez más En la tercera fecha Si no fueran por los goles Los goles a favor Barcelona estuviera Está compartiendo los últimos puestos Con 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 Bueno Independiente El Valle Seis puntos Nacional Seis puntos Gualaceo Seis puntos Hasta Super Gualaceo Está Arriba de nosotros El Cuenca Está En cuarto lugar Con Cuatro Puntos Aucas Con Cuatro Puntos Guayaquil City Con Cuatro Puntos Orense Con Cuatro Puntos Liga De Quito Cuatro Puntos En Décimo Lugar Está Cumbaya Con Cuatro Puntos Telfín Con Cuatro Puntos Barcelona Vergonzosamente En Doceavo Lugar Con Trece Puntos Técnico Universitario Tres Puntos Perdón Tres Puntos Barcelona Técnico Tres Puntos Libertad Tres Puntos Universidad Católica Tres Puntos Y Muschut Runa Con Tres Puntos Esta Esta Semana Hay Para Esperamos La Próxima Semana El Partido De Barcelona Versus Muschut Runa Vamos a Ver Qué Pasa En Ese Partido Esta Semana Como Hay Para Por Por Sí Todos Todos Hay Para Por Los Amistosos De Ecuador Vale Compañeros Les voy a Regalar Esta Tacita Angelito Bueno Esperemos Que nos Podamos Poner En Contacto Ángel Gracias De Verdad Porque Siempre Estás Pendiente De Nuestro Programa Siempre Estás Ahí Comentando Siempre Nos Da Aliento Para Seguir Me Escribes Por Interno Por 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 A ver Cómo Hacemos Dónde Nos Encontramos O Vienes Al Sur O Cómo Hacemos Para Entregarte Esta Tacita Es La Última Que Tenemos Compañero Para Guardar A Angelito Bueno Bueno Está Bien Para Los Seguidores Que Apoyan El Canal Estos Regalitos Como Compañera Que Todavía Nos Quedaba Esa Última Tacita Y Pues Seguiremos Haciendo Más Detallitos Para Los Seguidores Que Nos Están Apoyando Esperemos Esperemos Que Para La Reanimación De La Liga Pro Barcelona Venga Con Otra Iniciativa Cuéntame Ah compañero Si En último Dato Me estaba Olvidando Se Cambió La Fecha Del Clásico El Astillero Que Por La Para Que Tuvimos La Vez Pasada El Clásico Queda Para El 4 De Junio Tila Clásico El Astillero 4 De Junio Se juega En Nuestra Casa Banco de Pichincha Monumental Bueno Compañero Yo creo Que Hasta El Próximo Bueno Aquí 15 Días Porque Tenemos Para 15 Días Ajá Bueno Muchísimas Gracias De verdad Gracias Por el Apoyo No se Olviden Suscribirse A Nuestro Canal De Youtube Toreros Forever Ayúdenos A Hacer Crecer Nuestra Página De Youtube Por favor Gracias 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 Poco 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 Bendiciones Compañero Bendiciones Compañero Gracias Angelito Gracias Por Estar Aquí Angelito Gracias A todos Gracias Por Apoyar El Saludos Bendiciones A Todos A Todos Los Que Están Apoyando El Canal Nos vemos En 15 Días Ya somos 2700 Y algo De Seguidores 2700 Y En Youtube 347 En Youtube Pero bueno Vamos Ahí Vamos Ahí En Youtube Nos está Costando Pero Vamos Ahí Vamos Ahí Gracias Compañero Nos vemos La mitad Que se nos Fuera Youtube Fuera Increíble Pero bueno Vamos Poco A poco Muchísimas Gracias Nos vemos En 15 Días Con un Programa Más Tector Alegros Por EVE Gracias Bendiciones Chao Chao Dios Dios